Muy buenos días, tardes o noches, estoy en CNJ, en el Nifra Speedwall con Flo. Buenas. En ahí. Hola. Pablo Cepé. Hola. Y aquí yo, Zaro Zappa, con el nombre de escudero, que no me he fijado que estoy con la cuenta esta rara. Y estamos ahora mismo en una huida de equipo que trata de, pues, entre los cuatro, huir de la policía, que es como una especie de sprint, pero huyendo de la policía. Y cuantos más compañeros lleguen, pues más recompensas dan. Hay un límite de tiempo y, pues, un huevo de policías, básicamente. A ver qué tal sale. Muchísimos. De momento empezamos bien. Hasta luego, Zaro. Venga, eh. Hay que controlar lo de las revoluciones. Sí, lo he intentado, pero no he llegado. Es difícil. Yo estaba en ello, estaba en verde, pero justo cuando estaba en verde he soltado y al final no salió. No, civiles no. Pero el truco está sobre todo en ponerte a tope y luego cuando esté a punto de soltar, ¿no? Claro, soltar un poquito y aprietas ahí a tope. Yo soy bastante malo con el teclado porque suelo jugar con el mando, pero ahora mismo ha decidido. Es que el mando tiene sensibilidad y lo puedes dejar parado en las revoluciones esas. Entonces es genial. Mi mando no. Pero me es más cómodo con el mando, porque es un mando de chino de 15 euros, ¿sabes? Tampoco voy a poner más. ¡Uy, buah! No. Gracias. Que me ha hecho un amago el civil este y todo. Se ha echado la izquierda y a la derecha, tipo, que voy. Se asustan, se asustan y dicen, ¿qué hago? Alguien ha tirado esto y casi me lo como, tío. ¿A qué te tiro? No, soy yo. Me parece que me voy chocando con todo. Flo está, vamos, después de un día de fiesta. Es un ariete ahí, oye. Me van a dar el control de alcoholemia y no quiero. Han enviado a 900 patrullas para hacerte un control de alcoholemia. Han dejado a la ciudad así. Me están robando el banco y no hay nadie que lo pare. Da igual, este está muy pedo. Seguirlo. Lo peor es que no pueden pillarte. Como habéis visto, mi coche rosa super fashion. Seguro que os gusta a todos, ya lo sé. Hola, hostiazo. Gracias, Rino. Mira, cada vez que se me dice Rino, me imagino un rinoceronte cruzando la carretera así. Se llaman Rinos. Con H intercalada. Rino. Rigeno. Rigeno. No, lo va a tirar. Lo tiró. Lo tiró. Me cago en flow. Torpe. No, no. Dos rinos. No, tío. ¿Por qué? Acabo de pasar un rino volando a mi lado, tío. Me lo ha dejado volando, eh. Lo de un cerdo volando pasa. Pero esto... Cuando los rinos vuelen, ¿no? Cuando los rinos vuelen, ¿no? Ah, por cierto, se me ha olvidado comentar que tenemos dos avisos. Cuando te pillan una vez, te sube un aviso y... O sea, te bajo un aviso, perdón. Y los avisos se comparten en todo el grupo. O sea, si pillan a alguien, solamente pueden pillar a uno más. Y si a ese otro a alguien le vuelven a pillar, o a cualquier otro, no puede reaparecer. O sea, te acabo. Madre mía, qué mariobra. Hostia. Eso significa... Uy, qué cerquita. ¡Adiós! Madre de Dios. Que casi me ha volcado, eh. Me encanta cuando dice lo de cómo nos ha superado. Es como... Me imagino al policía ahí tirando el suelo. ¡Ah, te alabamos! Ahí llorando. No, ¿por qué? Solo quería hablar con él. Sí, hablar. Por cierto, se me ha olvidado también comentar que en este juego hay un modo de mundo abierto. Y ahora luego grabo un poco para que lo veáis y tal. Pero vamos, básicamente es que puedes ir por el mundo haciendo lo que te dé la gana. Y están las pruebas repartidas por el mundo. Y bueno, pues... ¡No! Otra vez, no. ¿Te han pillado? ¿O has pinchado? Las cuatro ruedas. Pero ¿dónde estás ya? Las cuatro. Ah, paso. Pillarme, anda. Déjame pillar. No tengo reparación de ruedas. No, vamos bien en esto. Sí. Ahora Flo debería aparecer en mí porque soy el que está justo delante de él. Sí. En cinco segunditos. Ok. Venga, Rhinos. Tiro gratuito. Hola. Hola, ¿qué tal? Hay que tener cuidado. Mira el barato, ¿ve el diamantito ahí? ¿Qué diamantito? Alá, venga. El que sale en... Ah, ya sé cuál se le atajó. Por aquí. Yo sabía. Alá. No, tío. De frente contra un rino, no. Parado, vaya. Te habrá echado para atrás, chaval. Sí. Antes me ha echado iba a 170 o algo así. A menos 80 para atrás me ha mandado. A menos 80, ¿sabes? Que te sale tu huevo, majete. Uy, guau. Pagar las luces por lo menos. Yo me dejo coger para apagar las luces. Que no sonhoras, coño. ¿Ves? Míralo. Míralo el monovolumen. Que me ha volcado y todo el cabrón. Es la de si yo estaba corriendo porque soy epiléptico y no quería que me diera un ataque, joder. No me gusta conducir de noche. Está amaneciendo ya, ¿no? Este juego es súper... No me ha dicho largas. Estás ahí corriendo y tú que no me alcanzas, coño. Mira, de verdad. ¿Por qué soy tan malo en este juego? ¿Por qué me han vuelto a pinchar las dos ruedas delante? No te preocupes, estoy grabando yo. Que tampoco es que sea precisamente bueno, ¿sabes? No paso de 5 metros por hora ahora. Me están andando por... Y estaba chocando con toda la pared y yo no había nada, ¿sabes? Era una calle anchísima y yo me estaba chocando con toda la pared, o sea. Lo mismo ahora que vas sin ruedas puedo alcanzarte. Voy con la llanta ya, ya no tengo ni neumático. Ah, bueno, esto es... No entiendo una cosa. Tanto tuning, tanto tuning, ¿por qué no van con las ruedas esas que no se pinchan nunca? Ya, porque estarán OP. No, porque entonces la gente se quejaría, diría, buah, esto está muy OP, no me gusta. Claro. Los policías ahí todos quejándose, ¿sabes? En plan, deja de trabajar y ves las subidas de equipos. Cobramos una mierda, esto es el plus de nocturnidad, se lo pasan por el forro. Huelga, y abren los bloqueos, ¿sabes? Los clavos los convierten en aceleradores, tal, algún tipo... No pueden hacer huelga. No pueden hacer huelga. Las fuerzas del orden no pueden hacer huelga, lo están prohibidas. Bueno, estos sí, estos son especiales. Estos son... Sí, esta... No, me bloquea el coche civil. O si no, mira, amigo. Nos conocemos. Voy entrando o espero... ¿Los de llevar? Si, si, si. Casi me como los cuelos. Yo llegare. Aunque saco en el coche boca abajo, pero llegaré. Enaino. Yo nunca llego, o sea. Te voy a dar vueltas por aquí. Ahí me quedan mil metros. No salgo. Voy mejor que otras veces. No salgo. Me pillan. No, 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 no. Voy a entrar, eh. Eso es pesado, ¿qué es esto? Sí que entráis, oye, un minuto mil... No, 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 no ha terminado. Flo no ha terminado y enaino entra. Ni de coña, vamos. 6 segundos que va 1500 metros 1500 metros Eres el tiempo Y el coño 5200 OFT me pone ¿Por qué no lo tengo en metros? Que nadie pesa ese Porque lo tienes en inglés Ahí también Son fits Feats ¿Sabes? Son fit Nada, ¿no? Pero, pero, pero Pero ahí no Bueno No, OFT son pies Claro Feat Sí Toma ya Neon magenta, tío ¿Por qué? Siempre me salen cosas Que luego siempre utilizo Cuando es una mierda de carta de bronce Luego me sale una de oro Y me sale rebufo por dos ¿Por qué? Pues a mí me ha dado Un litroso por tres Bueno, este es el modo El modo libre Que ahora lo enseñamos Así que nada Vamos a perder más, por favor Echamos una Una de esas de acelerar Ah, vale, sí Venga, ya que estamos ¿Cuál era la que funcionaba? Esta, creo Voy a darle Si no funciona al corto Y arreglamos las cosas Bueno, y aquí estamos En el drag Que es la La típica carrera En la que tienes que cambiar De marchas muy bien Y llegar Lo más rápido posible Estas son muy rápidas Estas partidas Así que Duraron unos segundos Pero a mucha velocidad Como veis ahí a la izquierda Salen las revoluciones No, no, he salido fatal Madre mía Esta ya la he perdido ¡El rebufo! He salido ¡Al rebufo! ¿Me coges el rebufo? Ah, no, sí Estáis lejos ¡Al rebufo! Ni de coña, ¿verdad? Nada, esto está perdido Ya, es lo malo No Nada Ya está Es muy cortita Corremos otra Vale Pero mola No he llegado ni en esta Es una vez ¿Cuánto duró la carrera? 17 segundos ¿Cuánto le habéis sacado en ahí? 18 No, sí, sí He llegado, sí Me deja de coger carta Ahora, eso está Pero Es que no es un pico Otra carrera más Va En esta Os voy a dejar Mordiendo el polvo Va a quedar último Y por último Alala Que mal ¡Eh, eh! Que falso He hecho los dos ¡No! Estos los dos bien ¿Por qué voy tan atrás? Hay que hacer lo mejor, Álvaro Si eres hecho perfectos En el verde Pero corre Maldito a uno ¡Sí! He quedado último Y por mucho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con eso sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se nos trajamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hágame el clavo ¡Ja, ja, 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 ja! Justo en el que te muerto la rueda ¡Ja, ja, 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 ja! Pues este no lo pongo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este lo corto! Bueno, ya lo he grabado yo Sí, ¿no? Piensa que no lo has ganado por un amigo A ver, ¿qué habéis ganado? Yo no he ganado nada Yo 3.500 de dinero Venga, fuera ¿Por qué a Flo siempre le salen cosas? Sí, es una buena pregunta A mí me quedan powerapps Uy, qué bajón ¿Qué os ha tocado? A mí también Y dinero O sea, 3.500 de dinero Comparado que tengo 725.000 Pues 3.000 es una santa mierda No me sirve para nada Joder, yo ya tengo 1.400.000, chaval Bueno Que... Antes de ir al mundo abierto Le damos una notilla al juego Vale A ver, valoremos Valoremos los pros Los coches Están muy bien hechos Hay mucha variedad Mucha variedad de coches Se puede multiplicar bastante bien Tiene mucha personalización Es mucho el contenido, el juego Funciona prácticamente cualquier ordenador Hombre Eso ni dudarlo Yo lo estoy grabando con este ordenador Que ya me empieza a fallar un poco A 25 fotogramas Pues está bastante bien Que es un juego que puedes jugar En portátiles normalitos Sin problema Sí, sí No necesita... El mundo abierto Y que sea online masivo A mí me encanta Que esté todo el mundo Con sus coches por ahí Sí, enseñándole Y no sé qué La cantidad de carreras que hay Las subidas en equipo Tiene ideas originales Que no están en todos los Need for Speed Y oye Se puede jugar con amigos Pero una cosa mala Es lo de que Cueste tanto jugar con amigos Sí, hombre Porque Creamos grupos Y hay veces que No te deja O sea Le das al grupo Pero no le llega a todo el mundo La invitación de partida Y tiene que invitarte Otro miembro del grupo Y bueno Pues eso no No acaba de molar, ¿no? Mira, es mi a este coche Me encanta como cada uno Tiene su coche personalizado Como le da la gana El mío es rosa Feísimo Pero bueno Ya lo cambiaré Por aquí hay un Lamborghini Parece, ¿no? ¿Dónde? Pues... ¿Dónde está el cohete este? La tienda de cohete Y bueno ¿Qué os parece un 8? Para el juego, más o menos 8, 8 y medio Me parece bien La verdad es que yo lo recomiendo bastante 8 y medio Nos hemos divertido bastante Y creo que repetiremos más a menudo Claro, mira, mira Cep está con su Lamborghini Me parece a mí Sí, mirale Entrado ¿Para qué? Para hacerme chulo Vamos a ir al refugio en un momentito Y enseñamos el refugio Sí, enséñale los coches y eso Mira, aquí te salen todos los coches que tienes Tengo un Z4 Lo voy a enseñar ya que estoy ¿Cuántos podías tener? Hasta 7 coches, ¿no? 7 Gratis 6 o 7, creo El M3 Que lo tengo un poquito feo, la verdad Pero bueno Y todos se pueden pagar De todo el juego O sea, no son... Sí, bueno No es nada que tengas tu extra Todos los que no sean de clase superior Porque hay muchos coches que sí que son de pago Y eso también le baja un poco El Lexus este es mi favorito No hay tanta diferencia Pero es normal Claro, es un free to play Al fin y al cabo es un free to play El Sirocco, que no sé por qué tengo un Sirocco Pero ahí está, ¿sabes? Creo que me tocó gratis en algún lado Todavía no tiene El R8 de policía, este también me tocó Y este es el mío Que es lo más feo del mundo Cancelar, cambiar Luego, aquí te puedes personalizar todo lo que quieras Aquí puedes poner una serie de habilidades Que tenga tu piloto o tu coche No estoy seguro de qué Por ejemplo Los hay de carrera Para las carreras En plan de circuitos o sprints Por ejemplo Este aumenta el impulso del nitroso Este te deja usar más nitrosos Más cosas Estos son para las persecuciones Hay de todo tipo Y para explorar Que te dan más dinero O para la búsqueda de gemas De las que hablaré luego Y, ¿qué más? Se puede modificar el motor Se pueden comprar Los motores Pero, como veis Los mejores son Que aumentan Pues un 4 y un 3% La velocidad máxima Y la aceleración Que es una tontería Por ejemplo Este motor Me tocó en una carrera Y es 8 y 8 Y se puede, vamos Se puede un montón de cosas Se puede personalizar Los vinilos Las pinturas Pero bueno Se ya es más intuitivo ¿No? Puedes tener varios pilotos Puedes personalizarlo todo Eso me gusta muchísimo Que se puedan tener varios pilotos Porque Tú juegas mucho Llegas a nivel 40 Y te aburres ¿Qué haces? Pues te haces otro piloto Y vuelves a empezar Con otros coches A mí eso me encanta Ah bueno Cuando te chocas mucho En las carreras Tu coche pierde durabilidad Y tienes que repararlo Y poco más Puedes comprar los coches Vamos a ver algunos coches ¿Ya que estamos? Ah sí Por enterarme yo ¿Dónde se reparaba? Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Abajo en el precio Vaya Son de pago Y la mayoría de los coches De la clase S Pues son de pago Pero siempre está La opción De coger coches Por ejemplo De clase A Y tunearlos Hasta llegar a clase S Y estos hay muchos Que son de dinero Por ejemplo Este Aston Martin 1.800.000 Yo tengo 1.419.000 También lo puedo Pero se puede comprar Y el LFA Que tenía yo El Lexus Voy a buscarlo A ver si todavía está Sí Aquí está Vale 2 millones Y coño Son 713 Que es muy alta La clase Y aquí está Lo puedes tunear Y lo subes a clase S Y las mejores carreras Suelen ser de clase S También Si no te gusta un coche Por ejemplo Yo voy a vender el Siroco Ahora mismo Porque no sé Qué cojones hago con el Siroco Y me van a dar 43.000 Bueno pues Pues para ti va siempre Y ya está No es mucho Pero ya tienes 43.000 más Esto es todo Básicamente Ahora daremos una vueltecita Por el mundo Y jugarlo Jugarlo Si alguien ve este vídeo Que juegue En The For Speed Bueno pues esto es el El mundo abierto Del Del world Me estoy liando con los controles Y vamos a dar una vuelta ¿No? Yo sigo El mapa es esto Y de vez en cuando Bueno cada día Hay una zona En la que aparecen 15 gemas Y si las recoges Cuantos más días seguidos Recojas todas las gemas Más recompensas te dan Menuda leche Me acabo de dar Contra un camión Y bueno pues si van por aquí Están las pruebas Te puedes ir uniendo aquí Te puedes teletransportar A las pruebas Las que te puedes unir directamente Estas son las Las subidas Las que tienen una especie De escudito Con un coche dentro Estas son las subidas Las normales Las de toda la vida Las del Need for Speed De toda la vida Luego las Las que tienen una flechita roja Son las de equipo Y bueno Circuito y Sprint Eso ya se sabe Y está bien Para dar una vuelta Con tu coche nuevo Para presumir del coche ¿No? ¿Va a chocarte? Porque yo te Te divertía como panel Hasta luego Álvaro Pues estaba esperando De dar una vuelta No me he chocado Joder pues Hostia Tengo el coche Hecho una porquería Ya Mejor solamente Voy a ver Mi lado derecho Del coche Esto antes Lo que acabo de tirar Era para las subidas Porque antes Había policía Por la calle Y para deshacerte De la policía Tiras esas cosas Y los policías Son así de inteligentes Que se chocan Contra ellos ¿Sabes? Pero ahora Ahora hay que unirse A partir Es una putada Pero supongo Que es porque Había ya mucha gente Por la calle Pero era divertido Joder Vamos a meternos Por las alcantarillas Toma Hostia ¿Y dónde estoy yo? Es que veo Hay nadie Delante de mí Joder Así es como Aparca a nadie Ostras ¿Te acuerdas Que siempre hacíamos Oida Zapa Para conseguirle el FA Esta daba mucho dinero ¿Cuál era esta? No me acuerdo Yo tampoco Pero amor Era muy rápida Esta era muy fácil Pero creo que es de De una clase más baja Y bueno Pues esto es el Iba a decir Cuando vuelcas ¿Qué hay que hacer? No Se pone solo Vale Ya me da cuenta Bueno pues eso Que esto es el Si yo también Lo he perdido Ah vale Aquí enfrente ¿No? No Ostras Me acuerdo de aquí Que grabé un bug A ver si lo encuentro Si lo encuentro Lo subo Te lo juro Un coche volando Dando vueltas Es por aquí Tío Era la leche Bueno pues Los gráficos No son Espectaculares Los fondos También hechos Los fondos Pro renderizados Horribles Con unas texturas De dos píxeles Y bueno pues esto es todo Esto es el mundo abierto De N4 Speed 1 Esperamos que os haya gustado Hasta la próxima